Hola, en este video explicaremos paso a paso cómo configurar los conceptos de tu empresa. Vamos al menú administrador, de la esquina superior derecha. Seleccionamos configuración y damos clic en la pestaña de conceptos. Aquí podrás ver todas las percepciones y deducciones existentes en tu empresa y tienes la opción de agregar nuevas percepciones y deducciones de acuerdo a tu catálogo de conceptos. La percepción es cualquier cantidad, ya sea en efectivo o en especie, que el trabajador recibe por parte del patrón. Esto es independiente de la causa que genere el pago, pero siempre se tiene que especificar dentro del recibo de nómina. Deducciones son aquellas cantidades retenidas del salario al trabajador. Algunas son obligatorias y otras, como Infonavit, Infonacot, ISR e IMSS, son establecidas por las diferentes autoridades. Primero, vamos a crear una nueva percepción. Debes ingresar el nombre de la percepción y seleccionar si se trata de una percepción estándar o periódica, es decir, si es una percepción que será pagada solo una vez o en varios periodos de nómina. Después, define el catálogo SAT, el cual es la clave de timbrado. Selecciona si el tipo de concepto es ordinario o extraordinario y si graba el ISR e ISN. Por último, ingresa la cuenta contable. Esta es la clave que usará tu contador para identificar los conceptos dentro de tu nómina. No olvides dar clic en guardar cuando hayas terminado. Ahora vamos a crear una nueva deducción. Igual que para las percepciones, ingresamos el nombre, seleccionamos el catálogo SAT e ingresamos el número de cuenta contable, el cual será usado para el reporte de pólizas contables. Para editar una percepción o deducción existente, da clic en el lápiz Editor. Realiza los cambios, guárdalos. Para eliminarla, da clic en Eliminar concepto. Ahora, vamos a ver cómo asignar percepciones o deducciones periódicas a tus empleados. Esto lo podrás hacer al momento de dar de alta al empleado o editando el perfil del empleado. Para editar el perfil de un empleado, nos dirigimos a la pestaña Empleados dentro del menú morado del lado izquierdo. Aquí seleccionamos el empleado que deseas editar y vamos a la pestaña de Pago. Para agregar una percepción periódica, damos clic en Agregar y seleccionamos el tipo de percepción. Agregamos una referencia, seleccionamos una fecha de inicio, el monto total, el número de periodos y el monto por periodo. Para que quede activa, damos clic en la casilla Percepción activa. El proceso para agregar una deducción periódica es similar. Damos clic en Agregar. Seleccionamos el tipo de deducción. Llenamos la información correspondiente y por último, damos clic en Guardar. También puedes editar las percepciones y deducciones de una nómina individual. Para hacer esto, dirígete a la pestaña Nóminas y selecciona la nómina que deseas editar. Tienes dos opciones. La primera opción es realizar una carga masiva de incidencias de conceptos, tanto de percepciones como de deducciones de forma masiva. Dando clic en el botón Más acciones. Tendrás que descargar un archivo base en el que deberás registrar las incidencias adicionales y luego subirlo para que queden registradas las incidencias. Es necesario borrar los valores que no se van a incidir, como ISR e IMSS, para que el cálculo se genere nuevamente con las percepciones adicionales. La segunda opción es editar las percepciones de un empleado individual. Dando clic en el ícono, se desglose la información del empleado. Aquí puedes agregar una percepción o deducción o dar clic en cualquier lápiz editor para hacer cambios. Después de hacer tus cambios, no olvides dar clic en guardar. Hasta aquí concluimos con la configuración de los conceptos.